Es biólogo y manipula un óvulo para criopreservarlo, para congelarlo. Lo hace utilizando un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad de Sevilla que puede revolucionar la reproducción asistida. Es un sistema de criopreservación de óvulos, embriones y espermatozoides altamente eficiente, muy eficiente, con la eficiencia máxima que existe actualmente y cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Pues que, a diferencia de los sistemas utilizados en España hasta ahora, el embrión o el óvulo, en este caso, no está en contacto directo con el nitrógeno líquido que lo congela. Se introduce en este finísimo tubo y queda sellado herméticamente. De este modo se evita una posible contaminación del óvulo y que quede, como podía ocurrir antes, inutilizado. El secreto está aquí dentro, está bien guardado. Es un capilar ultrafino con una geometría y unas propiedades especiales. La transmisión del calor o del frío es prácticamente instantánea. Esa es precisamente la segunda ventaja del sistema. El diseño y el material del que está hecho el tubo permiten congelar y, sobre todo, descongelar su contenido con mucha más rapidez. Y eso es lo que hace que el embrión, el óvulo o el espermatozoide sobrevivan al proceso casi en el 100% de los casos. Pues no mucho tiempo, uno o dos años y yo creo que prácticamente todos los centros estarán operando con este tipo de sistema. En esta clínica sevillana se realizaron los ensayos para comprobar su eficacia y ha sido la primera en implantarlo. Otras empresas y centros sanitarios de Francia, Alemania e Italia ya se han interesado por él.